Vamos con el 200 P, con mi amigo acá Marolio de Marpla, los dos de Marpla, pero en Córdoba. Bax el Piquinobra y dale la barandilla acá. Un solo tiro, 200 pesos, un solo tiro. ¿Cuánto la apuntaste? El viejo fe y no hay nivel. Vale. Está muy grande, por supuesto. Otra recera.